quería brillar y la brillaron figuero agosto a tamara martínez no sé ni quién rayos señores salió tamara martínez la comunicadora que habría dicho en el programa fogarate que en un momento figuero agosto le ofreció un vehículo x6 y un apartamento a los que el boricua negó rotundamente asegurando que no la conoce pero está ahí el vídeo donde ya lo dice porque ya lo dice claro y pelado por eso fue que figueroa realmente figueroa dio esa entrevista ahí lo dice porque porque el sé que yo porque él dice que esta tipa sin sin él saber quién es que le ofreció un apartamento y una vaina o sea vuelvo y repito como dije ahorita figueroa en ningún momento está negando nada o sea yo por eso le creo la cosa que él dice porque la cosa que tiene que decir a la dice si yo mandé a fulano en un momento yo quería eliminarlo si ya me preso fui un delincuente sí pero tamara me pidió mentira me entiende entonces tamara y quedó entiende que ahora ya anda diciendo de que cuando ya dijo eso pero está ahí el vídeo mi hija tamara quería brillar porque quería que se viviste la de mega diva y aquí no se te dijo me entiendes porque los tigres no te no te la quieren dar porque nunca pasó desde que se te ofreció de una x6 y una parte de quien tú eres en esos tiempos para esos tiempos tamara martínez quién era en esos tiempos tamara martínez estaba comenzando los dueños de seco pero en ese tiempo no fue chime de que le quitaron un marido no eso fue yo no sé no que había salido eso fue eso estamos hablando señores de hace 15 años sí pero eso fue los otros días estamos hablando de hace 15 años estamos hablando flow 2008-2009-2007 i don't know if she wants ready or morbo porque lo son spanglish o sea que este tipo el boricua y obvio tiene ese sopa ya él vino aquí y duró un tiempo yo creo que él le hizo casi 10 años replicado americana porque supuestamente él entró como en el 99 aquí que fue huyendo que vino de una cárcel de ese capo hizo una vida aquí se echó el país en un bolsillo ya tú sabes pero eso es lo que pasa pero aquí brillaron a tamara martínez brima iba a seguir brillando entonces cuando ese libro salga todas las personalidades que tal vez ahora uno no se imagina como tú mencionaba ahorita en el tema de que estén involucradas en todas las cosas que pasaron en ese tiempo y que todo salga bo viene bochinche fuerte yo hasta yo voy a comprar este libro donde lo va a embate en amas para yo para yo hacer una inversión uno me gusta leer ido pues para enterarnos de eso tal vez con ese sentido vamos a la lectura al dominicano para que se entere de todo con ese chisme que va a pasar en ese libro pero realmente se necesitaba si tú supieras aversión el que él hablara el que aclarar muchas cosas porque tal vez en ese tiempo por lo mismo por evitar y ahora está habitando él pero en el ámbito de no dar las primicias como tú mencionabas ya que todo eso está preparado y agendado que sea protocolar pero hacía falta de que él diera sus declaraciones de que realmente fue lo que pasó de quién está involucrado quién lo quiso dañar su imagen o quién salió embarrado o quién no o quién debió pagar igual que él también por algunas cosas entonces creo que dominic en república dominicana en parte se merecía el saber qué pasó y eso paró señores yo bien lo comenté en el chat en vivo gente de españa viendo eso increíblemente cuando eso lo anunciaron yo misma pensaba que iba a estar ahí ese hombre sentado yo te voy a dejar notificaciones para un hombre sentado ahí en esta silla supuestamente cuando salga el libro él va a dar una entrevista así ya en físico al mismo santiago si está él está él está fuera de desde desde el 2020 en el 2020 salió de presión pero se quedó trancado por el kobe otra vez no lo pasa que él ha mantenido una vida bajo perfil él dijo que ha mantenido una vida bajo el ahora está o sea él tiene él está viviendo otro tipo de vida tú sabes recuperándose de muchas de las cosas que ver que perdió él no sé no sé por qué tiene una vida muy bajo perfil nadie sabía que figuero agoto había salido de la cárcel no tienen el 2020 sea que él tiene cuatro años ya viviendo viviendo una vida ya diferente una vida normal me entiendes fuera 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 de los no está el de el de puerto rico aquí no aquí tú sabes y con toda esa gente que iba a tirar para antes vive aquí está preparando una bomba molotón porque yo lo que pasa con figueroa y figueroa al caso figueroa al ser tan tan mediático se lea para los periódicos y la televisión le pusieron demasiadas sopitas muchas cosas muchas cosas señoras que se han hablado de figueroa que no son reales el mismo caso judicial porque en ese momento está buscando a cualquier persona que haya incluso saludado del egipto pero ver a fer y las pobres a mujer no tenían a que esa mujer lo que tuvo un romance con él y fue en esos días que la conoció y ella tú ya ya tuvo que ligar años porque andaba con ese hombre entiende entonces él dice ahí en la entrevista que mucha gente que no tenían que ver con el lavado gente amiga amiga de así que no tenían nada que ver con eso que cayeron simplemente por tener un vínculo con él o sea que él decía que aquí la policía no sabe trabajar porque la verdad si lo sabían pero si lo sabían ya se convierten en cómplices no pero por lo que tú no puedo que te pueden te pueden cuestionar te puedes hablar pero cantarte años pues simplemente tú conoces una gente exacto si no no yo puede ser que yo sepa lo que ella está haciendo que salga delictivo pero si yo no te involucra con ella y ni haciendo diligencia con ella y con eso a mí no podemos mentir pero si tú lo sabías te jueves cómplice no no mentira mentira a mí que se me pruebe cámara que me digan a mí que camila andaba con ella pero si yo no lo quiero decir no lo quiero decir y ya aquí todo el mundo sabe billarón entonces todo el mundo cómplice aquí todo el mundo sabe quiénes son los que están involucrados es verdad aquí las autoridades saben quiénes son los que mueven todo aquí macorri y no se meten para allá y se hacen los chivos locos y se hacen los chivos locos y todos estamos muy chulos muy rulos ahora no nosotros nosotros no vamos a hablar que hable y mismo que tiene mucho de que hablar figueroa gota porque ya que hay lo tiran para la gente mucha entrevista le va a tocar ahora te la palabra y lo vamos a que lo tiran para adelante a villalona